Bienvenidos a esta Expo Construir 2021, esta es nuestra segunda edición de la industria más grande en el sector construcción, este es el conjunto de charlas y contenidos de valor que usted va a poder obtener en toda esta feria que es tan importante a nivel virtual. Expo Construir 2021, ya es nuestra segunda edición virtual, en esta tarde tenemos un tema súper interesante sobre perspectivas de eficiencia, productividad y tecnologías en las obras de construcción, dictadas por especialistas Francisco Sifontes y Alexandra Ábalo. Les comento un poquito acerca de sus perfiles, Francisco es ingeniero eléctrico y máster en procesos de manufactura y automatización por Louisiana State University de Estados Unidos, desde el 2010 preside como CEO de Sherwin Williams de Centroamérica, actual presidente de El Salvador en Green Building Council, organización que agrupa a más de 60 empresas e instituciones relacionadas al sector construcción en El Salvador, es director del Consejo Superior de la Universidad Don Bosco, director de la Escuela de Maestría de Administración de Empresas de ISEAD y FEPAD, un perfil muy, muy completo, tenemos el gusto de tener a Francisco Sifontes presente en esta importante feria. Además, les comento un poquito a Alexandra, no sé si también podemos hablar un poquito más de ella y subirle foto por lo menos para que la vayan viendo, Alexandra Ábalos es salvadoreña, licenciada en diseño ambiental con estudios sobre diseño de interior, moda y tendencias con experiencia en recomendación de color para diversos tipos de espacios en interiores residenciales, comerciales y diseño de jardines. En forma parte del equipo regional de Sherwin Williams de Centroamérica como experta en color, es responsable del área de color de marketing en design y miembro de la institución internacional Color Marketing Group. Qué interesante, perfiles de ambos, de Sherwin Williams, así que es un placer contar con ambos, tanto con Alexandra Ábalos como con Francisco en esta jornada. Francisco, mucho gusto. Mucho gusto, ¿me escuchan bien? Me escuchamos perfecto. Muy bien. Pueden seguir con su presentación. Muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias a Expo Construir 2021 por esta invitación. Tengo el honor de estar acompañado de Alexandra Ábalos, quien es nuestra gerente con especialización en color, de color marketing and design de Sherwin Williams. Y tenemos para ustedes una agenda bastante interesante y bastante al día de lo que está sucediendo en el mundo de la construcción y cómo volver a sus empresas mucho más eficientes, productivas y con las herramientas tecnológicas actuales. La agenda que traemos, vamos a hablar de las tendencias. Traigo 10 tendencias de lo que está pasando en el mundo de la construcción. Luego hablaré de cómo están también transformándose y qué problemas encontramos, cómo se están conduciendo las etapas de los proyectos y cómo una baja planificación coincide en altos costos en el tiempo para el constructor y eventualmente para el usuario final. Y quiero terminar con el cambio radical que está sufriendo positivamente la industria de la construcción. Y luego Alexandra nos platicará de los servicios y sistemas que ofrece Sherwin Williams y finalizará pues con los ejemplos reales de lo que hemos vivido en lo que van estos tres últimos meses o iniciales meses del año 2021. Bien, rápidamente el timeline de Sherwin Williams. Sherwin Williams nació en 1866. Tenemos más de 150 años de existir. Los señores William y Sherwin eran dos empresarios químicos. Ellos inventaron la pintura como hoy la conocemos previo a Sherwin Williams. Existían las resinas y los pigmentos y había que mezclarlas previo a darle color a algo, una superficie para protegerla. Y ellos fueron los que agregaron el tercer ingrediente que es un solvente para que se mantuviera en forma líquida y fuera abrochable en las paredes. Y el solvente es lo que se evapora y se va a la atmósfera. Y dependiendo del nivel de B12, pues así es de dañino para el medio ambiente, la biosfera. Y luego en 1960, Sherwin Williams con su logo de Cover the Earth decide expandirse. Y en 1960 inicia la producción de pinturas en la región centroamericana. Posterior, pues se expande a Sudamérica. En 1930 se abre también la operación y primera fábrica en México. Y así es como es hoy por hoy la empresa de pinturas número uno en el mundo. Somos la empresa que más vende galones de pintura sobre la faz de la tierra. Y obviamente eso se puede lograr teniendo una total correlación con la calidad de nuestras pinturas. Luego, pues, últimamente lo que esta lámina destaca es nuestra fuerte visión hacia las normativas. Siempre decimos que predicamos con el ejemplo. Nosotros, nuestros edificios son certificados LEED. Estamos en un proceso de implementar las herramientas del USGBC en toda la infraestructura de Sherwin Williams con la plataforma ARC. Estamos certificados ISO 9001, ISO 14001 medio ambiente. Y somos la primera fábrica de pinturas en Latinoamérica en certificarse con ISO 5001 de eficiencia energética. Y estamos a escasos dos meses en certificarnos con la ISO 45000, que es la nueva versión de la OSHA 18000. En el 2020, esta lámina creo que resume el 2020 todo lo que ha implicado para nosotros este gran cambio. Justamente hace un año estábamos todos en lockdown, con excepción de Nicaragua y Costa Rica, en toda Centroamérica. Nosotros vemos la operación desde Guatemala hasta Panamá y exportamos a República Dominicana. Pero estas fotos lo ejemplifican todo, ¿verdad? O sea, cómo a través de Zoom tuvimos que integrarnos a nivel de comité de directores. Esta fotita en el medio son los 12 directores que manejamos Sherwin Williams a nivel regional. Y tomar decisiones día a día. Nos reuníamos todos los días. Todos los días. Incluyendo sábados y domingos, lunes, a veces a las 6 de la mañana, estábamos tomando decisiones. Pero la mejor decisión que tomamos y por la cual estamos muy fortalecidos es que no despedimos a nadie nunca. No le bajamos el salario a nadie. No nos apegamos a ningún decreto para poder vernos beneficiados a lo interno, económicamente. A costillas de los colaboradores, sino que por el contrario. Mantuvimos incluso las comisiones variables de los vendedores. Y también finalizamos el año con un aumento salarial bastante significativo para los 1.500 colaboradores que tenemos en Centroamérica. La foto de arriba de la izquierda es que desde abril del año pasado nosotros ya teníamos implementado los protocolos de bioseguridad con un altísimo nivel de conocimiento técnico. No solo escritos en papel, sino que ya con todo el personal capacitado y con el equipamiento brindado por la compañía. En donde varias cosas, pues como todos sabemos, a estas alturas eran importantes, pero también fue muy importante estar como en sintonía con los clientes. Y mantuvimos también los protocolos, fueron extensivos para, tanto para todos nuestros clientes como para las familias de los colaboradores. En la foto de la derecha también vemos el equipo de Honduras ante el huracán ETA, donde la gente, pues a pesar de un huracán 5.0, categoría 5.0, pues todo el personal estuvo muy, muy pendiente de poder apoyar a las comunidades más afectadas, la gente que se quedó sin casa, etc. Entonces ese es el espíritu de lo que vivimos en Sherwin Williams y este año, pues también hemos aprendido de que un sector como la pintura es un sector altamente tangible, que no se puede manejar por las redes sociales ni por internet, sino que hay que estar en la obra. Y la gente nuestra ya sabe cómo llegar a los proyectos, cómo reunirnos en ambientes al exterior, etc. Entonces, vamos a ver las tendencias. Yo tengo 25 minutos, ya me comí 8 minutos. Existen tendencias muy marcadas, como en todas las industrias, ¿no? Estamos viendo la forma en que compramos cosas, cómo cambió durante la pandemia y ya venía con un fuerte empuje previo en las compras vía los smartphones, vía los portales de compras, etc. En todas las industrias. Pero la industria de la construcción, me atrevo a decir, y aquí pues la audiencia es el segmento construcción, de que no se ha transformado con la velocidad de las demás industrias. Y es ahí donde nosotros vemos una tremenda oportunidad para todos ustedes. Y eso es lo que quiero enunciar. Estas son dos ciudades, altamente contrastantes por las fotos, pero a la izquierda tenemos a Madrid, donde ya tenemos una ciudad europea con un altísimo nivel de contaminación ambiental en la ciudad. Altamente, densamente, digamos, la huella impermeable de la ciudad es bastante alta. Y a la derecha, pues, tenemos la foto de Sydney, Australia, que ya, pues, es una ciudad mucho más planificada, mucho más verde, mucho más estructurada, con mayor nivel de certificaciones internacionales. Y no significa que nosotros en Central America no podemos llegar a estos estándares, sino que el primer punto de partida es qué es lo que queremos hacer, cuáles son los retos que se debe confrontar la industria de la construcción. Bueno, la primera tendencia es la urgencia y la legalidad de los sistemas DSSO, ¿verdad? La salud y seguridad ocupacional en la industria de la construcción. En Centroamérica existe, pues, todavía muchísimo trabajo informal, empresas que siguen contratando sin pagarle los beneficios básicos de ley a los albañiles, a los maestros de obras, etcétera. Y, pues, es un mal que definitivamente hay que irlo erradicando. Para poderle dar el punto de esta primera tendencia, he pedido permiso al grupo ITSA de Guatemala, a su presidente y CEO, a Jorge Toruño, porque considero que esta empresa en Guatemala es un ejemplo del más alto nivel y que requiere nuestra máxima admiración. En el tema de seguridad y salud ocupacional, estas son las iniciativas, por ejemplo, que ellos han implementado. Ellos cuentan con brigadas de primeros auxilios totalmente entrenados, equipados, y están todo el tiempo velando y con campañas permanentes para evitar accidentes en las obras. También tienen sus ferias de salud, seguridad industrial y medio ambiente, las cuales todo el personal atiende. Y en esas ferias, pues, hay actividades, charlas de expertos, capacitaciones y toda una serie de incentivos y motivación para que la gente no vea esto como reglas o que hay que cumplir el decreto X del código laboral, sino que es de que sea parte del día a día y obviamente la empresa tiene que poner las condiciones, el equipamiento de equipo de protección personal. También ellos tienen médicos destinados para las personas, el personal de la construcción y el personal puede asistir a las clínicas cualquier día. Son empleados que están totalmente, como diríamos, contratados por la empresa. La gran mayoría son contratos permanentes, también tienen contratos eventuales, pero todos gozan del derecho de poder tener asistencia médica gratuita proveída por el grupo ITSA en Guatemala. Hay campañas de salud permanentes, ahora pues el tema de salud a partir del año 2015 ha empezado a permear en las organizaciones y Grupo ITSA es un verdadero ejemplo de cómo ellos manejan estos programas de salud y bienestar para las personas. La tendencia número dos es RSE, que es diferente, ¿no? Lo primero que vimos es seguridad ocupacional, que no hayan accidentes, mucho menos muertes en las construcciones que son bastante, bastante frecuentes y los accidentes pues ni se digan. El punto número dos es responsabilidad social empresarial, incluyendo el tema de equidad y el tema de inclusión, ¿verdad? Que son temas que, digamos, hemos visto lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que, digamos, la polarización a nivel social y económico que estamos viendo, pues si esto solo es el principio, ¿no? Entonces, a nivel de empresas tenemos que sabernos anticipar y saber que esto es un bien que nosotros hacemos a la gente y a las comunidades. Y también, pues, Jorge Toruño de ITSA me dio permiso para darles y contarles la anécdota de lo que ellos hacen. Estos programas están sumamente maduros. Estas fotos que me mandó Jorge son, tratan del año 2018. O sea, esto no es nuevo, ¿verdad? Ellos tienen un programa que se llama Leo, Escribo y Construyo, ¿verdad? Y todo el tiempo están capacitando para mejorar las competencias básicas de todo este sector, que muchas veces ellos no, algunos no han llegado ni a sexto grado. Tienen otro bloque que sí son bachilleros, pero los instruyen dentro de sus premisas para que ellos puedan avanzar en la vida y poder aspirar a puestos mejores dentro de la organización. Tienen sus graduaciones formales, están adscritos a programas del Ministerio de Educación en Guatemala. También esta foto a mí me encanta, ¿verdad? Porque es mucho de lo que nosotros también hacemos en Sharon Williams y también ofrecemos en las obras. Por ejemplo, Grupo Itza, digamos, ellos son una empresa muy grande en Guatemala. Han construido presas hidroeléctricas y tienen edificaciones. Acaban de terminar un colegio maravilloso y están construyendo una torre médica de altísima calidad. Pero lo que quiero que vean en esta foto es que no hay ni una pizca de ripio. Lo que ustedes ven ahí son como tres establos, donde desde el inicio de la obra ellos clasifican los materiales y los desechos de la construcción. No, no hay desechos. El estándar en Centroamérica es ver volcanes de ripio, mientras que Grupo Itza, no. Todas sus obras son impecables de principio a fin. Ahí, pues, yo creo que hasta podríamos comer en ese cemento. Todo ese material ellos lo reutilizan o lo reciclan de una forma extremadamente ordenada y no necesariamente porque se los pide una certificación. El 95% de los materiales de la construcción también vienen de mercados sostenibles. Es decir, empresas ambientalmente responsables. Ellos también, digamos, uno de los faltantes más graves que uno ve en las construcciones es el agua potable. Hemos visto casos extremos, ¿no? Donde hay un chorrito a la par de un barril y ahí tiene que tomar la gente, ¿no? Entonces, Grupo Itza, pues, se apoya en los ecofiltros, que es una tecnología inventada en Antigua Guatemala. Es un filtro que tiene una altísima efectividad para el control microbiológico y físico-químico del agua y uno, pues, bebe agua de extrema calidad a un relativo bajo costo. Estos filtros son muy, muy populares en Guatemala y realmente suplen el hecho de proveerle agua de calidad a los obreros de la construcción. Ellos tienen charlas periódicas y permanentes de educación sexual y financiera. O sea, no es que quedan ahí a la deriva y esperando la quincena, sino que los invitan a que hagan buen uso de sus ingresos. Existe dentro del Grupo Itza la Academia del Albañil, donde son programas completos del correcto manejo. No se trata solo de poner ladrillos, se trata de qué está hecho el ladrillo, cuál es el tipo de cemento, qué hace el cemento, y todas las disciplinas de carpintería, todo lo que sucede en una obra, ¿verdad? Entonces, las personas reciben su certificado de dicha academia, lo cual también es muy loable. Y esto, pues, también es la última lámina de esta segunda tendencia, y es el programa de balance personal, donde a todos los obreros de la construcción se les da licencia por paternidad. Cuando las personas cumplen años, se les da el mediodía, ¿verdad? También tienen políticas de horarios flexibles los días viernes del mes, un viernes al mes, para que ellos puedan ir tranquilamente al banco, a retirar su quincena o su mensualidad, y tienen derecho a un descanso cada sábado, ¿verdad? Entonces, son temas que realmente son admirables, ¿no? Porque es un trato totalmente digno, educado, consciente, con mucha empatía, hacia todos los colaboradores de la construcción del grupo ITSA, y obviamente estamos en una conversación, pues, también Jorge me contaba de que él está seguro que es el constructor que más, o sea, que mejor le paga a los obreros de la construcción, lo cual también es admirable. La tendencia tres, que muchos, pues, muchas de las charlas paralelas a las nuestras, pues, tienen que ver con construcción sostenible. Esto realmente ya vino para quedarse, es una foto típica de un edificio sostenible, que es altamente eficiente en energía, que usa materiales amigales con el medio ambiente, que provee salud y bienestar a las personas, que hace uso óptimo del agua, energías renovables, etcétera, 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 que, verdad, que el máximo exponente es LEED, verdad, la certificación LEED. Este es el esquema del diseño de Foster, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que lamentablemente López Obrador tiró a la basura. Fue una pérdida de oportunidad, iba al 40% de avance en la obra, y México se perdió de tener el tercer mejor aeropuerto del mundo, y el mejor aeropuerto de toda América, incluyendo los Estados Unidos. Este es Sherwin Williams, estas son nuestras nuevas oficinas, que estamos ya dando inicio. Bueno, estamos ya en la etapa final de adjudicación de obra, es nuestro cuarto edificio LEED. Este es el edificio de recursos humanos, y toda la terraza de arriba va a ser área para que la gente pueda recibir sus alimentos, comer, siempre velando y anticipándonos todo este tema de las pandemias o futuras enfermedades. Entonces, se va a condicionar más salas para que los empleados de Sherwin puedan comer seguramente. Y, pues, todo bajo normativas LEED y con la plataforma ARC. La cuarta tendencia es construcción vertical. Construcción vertical es sumamente importante, más en ciudades como las nuestras en Centroamérica, donde ya no hay terreno y hay un pleito eterno entre las oficinas de planificación y permisos de construcción y las leyes de desarrollo territorial. Es decir, ¿a dónde construyo? Si hay zonas de riesgo, laderas en las ciudades, con excepción de Panamá, obviamente, pero de ahí las demás ciudades son bastante montañosas y, bueno, en San Pedro Sula que es bastante plana. Pero construcción vertical es sumamente importante. Lo que hay que ver en construcción vertical es que optimizamos la huella de la ciudad y al mismo tiempo tenemos que saber integrar las zonas verdes alrededor de las construcciones verticales, pero la tendencia es muy fuerte. ¿Por qué razón? Por, o sea, les dije ya la primera, ¿no? Por especies de zonas para construir. Y segundo, por todo el tema de cercanía y tener, idealmente, que tus áreas de trabajo, tus servicios estén a menos de medio kilómetro para que tú puedas ir caminando a todo lo que tú necesitas hacer, al súper, al médico, al banco, etcétera. Entonces, construcción vertical es una tendencia muy fuerte. La tendencia 5 es construcción de vivienda de interés social. Esto viene fuerte, fuertísimo. Y países como El Salvador, en El Salvador 2.7 millones de los 6 millones que somos no tienen casa, ¿verdad? Cuando el gobierno dice quédate en casa, yo me pregunto, ¿cuál casa? ¿Qué casa? O sea, ¿dónde está la casa si esto no es casa? ¿Verdad? Entonces, ahí hay un gran potencial para la industria de la construcción. Me encantó un statement que hizo un arquitecto costarricense que ya fue importado por Harvard y le han abierto el cerebro para sacarle toda su genialidad, donde dice que la escuela de arquitectura en Latinoamérica está equivocada porque nos enseñan a diseñar aeropuertos y grandes carreteras. Y cuando salimos ese mercado o el mercado de la gente que tiene poder adquisitivo medio alto, pues los proyectos son demasiado escasos. Y el arquitecto joven se queda bailando en un pie, ¿verdad? Entonces, él dice, si ese 97% de la demanda no está cubierta, nosotros la vamos a cubrir. Y ellos se han dedicado exclusivamente al diseño de casas de interés social con un altísimo ingrediente de convivencia, ¿verdad? Y áreas verdes y muchas features que solicita la comunidad para que las zonas donde ellos viven, y hay grandes ejemplos como la zona, digamos, el proyecto CIFI en Costa Rica, que es un ejemplo admirable de cómo la zona más peligrosa de Costa Rica se convierte ahora en un centro de educación de judo, música y emprendedores. Ya tienen judistas que han llegado a ganar, que están a punto de ganar medallas olímpicas y músicos que actualmente ya tocan en la Sinfónica de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Que vienen de este tipo de zonas a ciudades. Entonces, esto es lo que por hoy, obviamente, esta foto es mil veces mejor que esto, ¿no? O sea, exponencialmente mejor. Estos son, digamos, el nuevo proyecto de vivienda de interés social en El Salvador, lo cual es loable, pero también los constructores y arquitectos que están aquí presentes saben de que esto no es, o sea, también es mejor, pero tampoco es óptimo, ¿no? Les presento un proyecto de vivienda de interés social en Colombia. Este ahorita, este era un render, pero ya está construido en la vida real, donde también se procura que toda la comunidad sea de altísima calidad, calidad convivible, caminable y, por supuesto, la importancia de las áreas verdes para poder deleitarse y aprender a cuidar tu colonia y que no haya violencia y que todo el vecindario cuida cuando algo sienten ellos que le pertenece. Para eso hay metodologías. La sexta tendencia es el tema de salud y bienestar. Esto no viene por el COVID, al revés. Los que hemos tenido edificios LEED nos hemos dado cuenta de que, gracias a Dios, teníamos edificios LEED con excelentes sistemas de ventilación, ¿verdad? Pero todo este tema de bienestar también es parte del diseño, especialmente con las normativas ASRAE que miden y se certifican de que la calidad del aire y del ambiente interior sea de altísima calidad en términos de concentraciones de CO2 máximas, ¿verdad? Que tiene que estar entre 500 y 800 partes por millón de concentración de CO2. Cualquier cosa arriba de 1.000 ya te genera somnolencia y 5 personas, un cuarto encerrado con mala ventilación. A la media hora ya estás en niveles de 2.000 partes por millón de CO2 y eso es antiproductivo, ¿no? Y lo segundo, pues, la calidad de las listas, es decir, la calidad del diseño interior, los colores, el ambiente. La tendencia 7 son los materiales de la construcción amigable con el medio ambiente. Aquí podría pasar hasta las 8 de la noche contándoles todo lo que hacen nuestros productos con IPDs. Para eso les voy a presentar uno. Aqualoco 8.000 termorreflectante, ¿verdad? Sherman Williams, realmente, el nuestro es un impermeabilizante termorreflectante y la termorreflectancia no es que sea blanco, ¿verdad? O sea, todo lo que es blanco, obviamente, se calienta menos porque los rayos de la luz solar inciden, o sea, todos los rayos del espectro de luz blanca rebotan, pero lo que genera el calor no es el espectro de la luz visible, lo que genera el calor es ese 47% de los rayos solares que son infrarrojos, que no están a la vista del ser humano. Entonces, es el infrarrojo que puede ser reflectado únicamente con un arreglo molecular, ¿verdad? Es un arreglo molecular muy similar a los copos de nieve. El copo de nieve tiene un índice de reflectancia solar de 100 y por eso no se derrite y por eso los esquiadores pueden estar felizmente esquiando en el día más soleado en los Alpes y o en los picos nevados no se derrite a pesar de que el sol le cae directamente en cualquier época del año. Y esta pintura tiene esas propiedades, ¿verdad? Es un crosslink con una resina sumamente especial y somos los únicos que la tenemos en toda Centroamérica de todas las marcas. Es la Aqualoc 8.000, ¿verdad? Estos hemos hecho diseños experimentales y se han hecho diseños experimentales en Monterrey con vivienda de interés social. Y estos son, digamos, como los temas de qué significa un producto amigable con el medio ambiente y no dicho por Sherwin Williams, sino que dicho por una entidad tercera como son los IPDs, Environmental Product Declarations, que son como los requisitos para LEED 4.1 y las otras versiones de LEED, ¿verdad? Entonces, ¿por qué amigable con el medio ambiente? Porque si tú usas este producto necesitas menos enfriamiento, ¿verdad? Y obviamente este era mi paréntesis para venderles pintura, pero es cierto. O sea, tenemos un drive muy fuerte para la Green Chemistry y todo nuestro laboratorio, nuestra gente está totalmente preparada para ir migrando a todos nuestros productos hacia lo que se conoce como Green Chemistry, ¿verdad? Salir de los materiales base solvente e irnos pasando en el pipe de producción a todos los materiales base agua, para maderas, automotriz, etc. La otra tendencia, número 8, es Building Management Systems, ¿verdad? Que son los edificios autónomos. Toda la tecnología de cosas autónomas. ¿Qué significa autónomo? Son todas las computadoras que no necesitan asistencia humana, ¿verdad? Entonces, lo vemos en los vehículos de Tesla, lo vemos también en muchos, en mucho desarrollo de nuevos equipos médicos o los equipos que te tienen que mantener vivo no pueden fallar y tienen que ser autónomos. Y ahora los edificios y la construcción. Entonces, este es el ejemplo del edificio de las vidas. Aquí usaron tecnología de Reliable Controls de Canadá. Es la misma tecnología que nosotros usamos en los edificios de Sherman Williams. Y el edificio se encarga de todo, ¿verdad? Se carga de controlar a través de franjas horarias, a nivel de tomacorrientes. Y también son dos componentes importantes, o tres componentes importantes cuando hablamos de Building Management Systems. Uno es la modelación. Tenemos que hacer modelación de la eficiencia energética y cómo se comporta el diseño del edificio y el mapping del edificio dependiendo de la ubicación del edificio para los rayos solares. Dos, tiene que ver con medición. ¿Verdad? Siempre que si el dueño del edificio no está dispuesto a comprar un medidor, pues no te metas a estos temas. Porque la pregunta que yo le hago siempre a ustedes, a toda la audiencia, ¿cuántos años tiene tu refrigerador? ¿O cuántos años tiene el refrigerador en la casa de tus papás? Si la respuesta es, tiene más de seis años, anda corriendo y cambialo, ¿no? Porque ya son refrigeradoras que no son eficientes. Pero la pregunta que yo les hago concretamente, o la segunda pregunta es, del recibo completo de tu casa, ¿cuánto gasta tu refrigeradora? Y la respuesta es, de nuevo, no sé, porque te di el recibo por 80 dólares y no sabes de esos 80 dólares cuánto se gastó la refri. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a medir. O sea, la industria de la construcción y los usuarios, los que compramos edificios, viviendas, oficinas, etcétera, o construimos un edificio público, nadie nos enseñó de que también los edificios, igual que los vehículos miden la gasolina, también los edificios pueden medir los consumos, ¿no? Entonces, esta es una nueva tendencia. Ya también ciudades están exigiendo que la medición sea segmentada en las viviendas y en los edificios. Este es un ejemplo. Bueno, y el tercer componente es monitorear y controlar, ¿no? O sea, vamos a el cerebro, el famoso cerebro, el Building Management System, es el que controla todas las variables del edificio. La tendencia nueve es BIM, ¿verdad? Esto es sumamente nuevo, Building Information Modeling. Esto significa, ah, bueno, y la forma que administramos proyectos. También viendo ejemplos de Guatemala, obviamente en todos los países tenemos tremendos contactos y empresas que están haciendo muchísimo estos temas, pero me encanta en la forma que el grupo macro en Guatemala maneja su administración de proyectos hoy con el COVID, ¿verdad? Muchas veces, muchas de las actividades las hacemos linealmente y ellos con la pandemia cambiaron todos sus diagramas de Gantt y ahora ellos piensan en actividades y en pisos, ¿no? O sea, digamos, en el primer piso pueden estar trabajando los colocadores de celosía, en el segundo piso están trabajando los eléctricos, en el tercer piso están trabajando los de fontanería y se van alternando de una forma de que todos los equipos puedan trabajar simultáneamente. Eso requiere de alguien sumamente experto para la administración de proyectos. Y eso es Project Management System. Entonces, el tema de BIM, que es pasar de 3 dimensiones a 7 dimensiones, y ahí es donde también entran los servicios de Sharon Williams. Y la razón de esta charla es de que nosotros podemos trabajar con ustedes desde el 2D, ¿verdad? Abriendo planos en 2D o con su software de 3D como Revit y en la 5D cuando ya hacemos simulación de tiempos y costos en donde ya pues los materiales, la especificación de color, la especificación del sistema correcto, lo puede hacer Sharon Williams. Perfectamente nos conectamos, nos podemos conectar o le damos las herramientas para conectarnos con sus herramientas de diseño. Y eso es lo que vamos a también estar platicando más tarde con Alexander. Project Management, ¿verdad? Toda la administración de proyectos ha cambiado radicalmente, pero radicalmente, y esto pues son ahorros para ustedes los constructores, ¿no? No es lo mismo planear un proyecto para 6 meses, terminó en 9 meses, salió 20% más, y todavía varias cosas quedaron ahí a medias, y lo típico, ¿no? Y después vienen las molestias del inquilino y también que nunca se termina el proyecto y los problemas de que esto no te lo pago y que hay que sacar las fianzas. Entonces, todo eso es producto de una mala gestión del proyecto. Y la tendencia número 10 y la última es que es procesos de diseño integrativo. Ya en 2 minutos termino mi presentación y le paso a Alexandra. Proceso de diseño integrativo y también todo el concepto de People-Centered Design, ¿verdad? O sea, la metodología de diseño. Aquí traigo un ejemplo, por ejemplo, del New World Building en Miami Beach. Estos son las terrazas. Y lo que estamos viendo aquí realmente es un conservatorio de música. Es el primer conservatorio de música y esto fue diseñado por Frank Gehry, un famosísimo arquitecto, pero es el único conservatorio de música donde adentro del cubo de este gran edificio hay toda una sala de performance, de música, y hay N cuartos para que todos los diferentes estudiantes del conservatorio puedan usar sus instrumentos desde bateristas hasta trompetistas y nadie se escucha loto. Y el otro feature que tiene es que es el único conservatorio, nosotros cuando vemos una sala de ensayo de música siempre son cuartos con, digamos, con un montón de cartones de huevo para reducir el sonido y oscuros o paredes negras y este trompetista encerrado del suelo. Aquí no. Es el primer edificio donde todos los lugares, incluyendo la sala principal, todos tienen luz natural y se pueden ver los dos costados de la playa en Miami Beach y todos los techos son completamente verdes. Aquí está caminando ahí mi hijo. Yo doy el tour personalmente para ir a conocer ese fabuloso edificio del New World Symphony en Miami Beach, pero eso es, digamos, pensar, diseñar para el músico, ¿no? O sea, entonces los procesos de diseño integrativo van a terminar en lo que se conoce hoy el nuevo urbanismo y nosotros en Sherwin tenemos la costumbre de decir 10 más 1. ¿Qué significa? Que si vamos a hablar de urbanismo, de nuevas ciudades, hay que hablar también de normativas de desarrollo territorial, significa que para lograr el 11 yo tengo que hacer bien los 10 anteriores. Y esto es lo que está pasando. Esto es un ejemplo del campus del TEC de Monterrey, donde el TEC botó las paredes y se integró a la ciudad. Ya no existen muros, ¿verdad? Como tenemos en las principales universidades o cercos, incluso algunas universidades que yo he visto en Centroamérica hasta tienen alambres de púas. Obviamente en Costa Rica no existe eso, pero en El Salvador sí, en Guatemala más o menos, ¿verdad? Y esto es lo que está sucediendo. Digamos, el urbanismo, el stock de edificios en los próximos 30 años se va a duplicar a la cantidad de edificios que ha construido la humanidad de sus orígenes. Es decir, en 30 años vamos a tener el doble de edificios. En 20 años, vean cómo la ciudad de Dallas, Texas ha crecido exponencialmente, pero con un tremendo orden. Lo que vemos a la derecha es típica foto aérea de una ciudad nuestra. Entonces, las etapas del proyecto, a lo que, digamos, cuando hablamos de las etapas del proyecto, yo solo presento una lámina, un vehículo. Este es un Mazda, modelo 2021, y con ese color rojo. En la industria de la automotriz nos llama a nosotros, los de Sherwin Williams, entre 3 a 4 años antes de salir con este color rojo. ¿Ok? Antes. Y hay que, y obviamente eso se hace en Estados Unidos con equipos sumamente especializados de automotive finishes, y nosotros, la pintura es considerada un artículo OEM, es una pieza más del carro. ¿Qué significa eso? De que ya a esto ya se le hicieron todas las pruebas a ida y por haber de adherencia, de oxidación de la lámina, de dureza, de brillo, de lo que quieran, ¿verdad? De coloración ante los rayos ultravioleta. Y ya cuando está el carro en producción, ¿cómo, a quién se le ocurriría decir, mira, anda a ver quién te baja 10% del precio? O anda a ver, mira, y aquel, ¿te acuerdas? Mira, estos se pusieron muy caros. No. En la pintura y en los edificios debe de ser tratado igual, pero a nosotros nos va muy bien con aquellos contratistas que nos llaman desde planos para poder especificar, ¿verdad? Y esto que estoy diciendo no debería ser un secreto para la industria. Llámenos y seguramente no se lo van a llamar a Sharon Williams, ¿verdad? Pueden llamar a los que ustedes deseen, pero déjenos participar en las etapas tempranas del proyecto para nosotros poder explicar que el tema de sólidos, totales, una pintura es un error, ¿verdad? Eso no significa nada. La pintura tiene cinco componentes. La gente a veces solo habla de cuatro, pero el quinto componente son los carbonatos de calcio. Yo le puedo subir los sólidos solo agregándole más cal a la pintura y bajándole la resina. Entonces, esos parámetros que por años han estado arraigados en los constructores están, con el perdón de la industria, están súper mal, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que nos llamen en las etapas tempranas. Y esto es lo que yo hoy quiero llevar. El proceso normal, actual, es que existe, esta es la metodología actual, donde cada necesidad, cada sistema se va pidiendo en el momento que lo necesito. Las pinturas son las últimas en entrar. Yo sé el metraje más o menos por cuánto anda el audo y cuánto cuesta el metro cuadrado, etcétera. Pero la pido ya en las etapas finales y ya cuando ya puede ser que hasta el presupuesto ya me lo estoy comiendo. Entonces, hay que ir a buscar la pintura de menor costo. Eso, créanme, que es como que yo pintara ese más guitarrojo, lo pintara con un mertiolate, ¿verdad? Porque hay una diferencia del cielo a la luna entre una pintura 100% acrílica de alta calidad y exenta de decoloración a una pintura sin resina y con un montón de carbonato de calcio y sin titanio. Entonces, lo que buscan, ¿verdad? Es de que todos los sistemas, no solo hablo de pinturas, sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventanas, sistemas de cerámica, sistemas de fontanería, muebles, etcétera, se contemplen desde las etapas más tempranas del proyecto y se crean mesas de equipos multidisciplinarios y se crean también días especiales para mandar a llamar a las empresas proveedoras de los sistemas de pinturas y tomar las decisiones en etapas tempranas. Se me ocurre a mí de que cuando ustedes ponen el primer ladrillo o inauguran con la pala la apertura de una nueva obra, pues, ¿por qué no ponemos una plancha de Sean Williams ese día? Y decirle, aquí tenés dos opciones, la tenés Super Paint y tenés Excel o Weather Perfect. Y cuando tú, dentro de seis meses, necesitas pensar, ahí están las planchas con los colores que tú necesites. Entonces, Integrated Design Process es integrar a todo el equipo multidisciplinario, es bottom up, no solo es top down, es salir de las prácticas actuales y pasarnos a esta nueva dinámica de anticiparnos. O sea, el tema de anticipación cada día se vuelve más necesario en todas las industrias. Anticipar es ganar tiempo, reducir ciclos, crear capacidades en tu personal. Y esta es una lámina de Stanford University, donde explica el concepto de trabajo colaborativo e integrativo, donde uno, cuando más mete gente de diferentes disciplinas, uno logra una perspectiva panorámica, se comparten las disciplinas y se crean relaciones poderosas, como las que ustedes pueden lograr con nosotros en Sean Williams y lo va a demostrar ahorita Alexandra que ya les cedo la palabra. Muchísimas gracias y este, pues, es el equipo. Aquí, esta foto solo está el equipo de los ingenieros químicos dirigidos por nuestra directora Soraya de Quijada y ellos son los que ponen el sello de calidad a las pinturas que evolucionan año con año. Las pinturas que ustedes conocen o que les podemos ofrecer ahorita a nosotros en Sean Williams no existían hace tres años, ¿verdad? O sea, la tecnología del Codings va avanzando de una manera sorprendente. Bueno, le paso la pantalla a Ale. Y perdón si me tome un par de minutos más. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero. Es un honor, la verdad, compartir el escenario virtual con usted y también, aprovechando, quisiera agradecer el espacio a la Expo Construir 2021. En breve, les comparto mi pantalla. Como nos mencionaba el ingeniero, les voy a mostrar los efectos que tiene nosotros decidir los acabados de una manera temprana. El momento que nosotros decidimos el acabado, el color, y por supuesto les voy a hablar un poco sobre las tendencias de color. ¿De dónde parten estas tendencias de color? En Sherwin-Williams, año con año, estas tendencias están determinadas por Color Mix. Color Mix es un estudio global sobre tendencias, involucra bastante color, arte, comportamientos y materiales que van cambiando año con año, donde cada una de las regiones prepara su reporte y luego un grupo de expertos lo convierte en el Color Mix que cambia año con año, por supuesto. Estas paletas Color Mix que contienen se crean de 4 a 5 paletas diferentes que representan estas historias que resuenan más alrededor del mundo. Cada una de estas paletas tiene alrededor de 8 o 10 colores que han sido agrupados dependiendo de estas narrativas que les comento. De cada una de estas 4 o 5 paletas, estos colores se van a ir agrupando. En breve les voy a mostrar Color Mix 2021. Nuestro Color Mix para este año se llama El Ritmo del Color que nos habla del secreto de cómo funciona el mundo natural, este sentimiento de equilibrio que nosotros percibimos sobre todo justo en los momentos de pandemia, cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros diseñamos, cómo vamos y rápido, lento, somos más tranquilos o expresivos, virtual en nuestro caso como esta ecuación y por supuesto físico. Estas son las 4 paletas que resonaron para este año. Tengo Santuario, Encuentro, Continuo y Fusión. Les voy a mostrar cómo utilizar estas paletas de color y para comentarles un poco sobre estas paletas de color. Estos colores a nosotros nos proporcionan ciertas identidades en el proyecto, nos presentan personalidad, ayudan a que las personas con todo este tema del diseño integrativo se sientan parte de el diseño por medio del color. Nosotros, la manera que ocupamos estas paletas o la manera que las nosotros recomendamos, podemos, si las agrupamos de esta manera, nosotros trazando una línea horizontal podemos crear combinaciones diferentes. Por ejemplo, esta tenemos una combinación, claro, todo siempre, mi recomendación es que vaya con medida y proporción. No todos estos colores simbolizan, los tres colores probablemente no vayan a simbolizar de inmediato pintura en pared. Uno puede hacer pared, otro puede hacer cornizas, el otro puede hacer para zócalos y uno lo podríamos aplicar en muebles de madera. Voy a mostrar otra manera que nosotros de la misma manera trazando una línea vertical podemos crear otro set de combinaciones diferentes. Por ejemplo, acá ya nos cambia, tenemos tres diferentes. Y luego, si nosotros lo hacemos de manera vertical, también podemos crear otras tres combinaciones totalmente diferentes. De esta manera nosotros podemos ir jugando con el color, les muestro cómo funciona con encuentro, tal de la misma manera. Claro, siempre está que estos colores deberían de ir en proporción. Luego, con continuo, cómo nosotros podemos ir creando nuestras paletas de color y cómo nosotros podemos ir jugando con estas proporciones. Y para terminar con fusión, tenemos combinaciones diversas. Son como nuestras formas que nosotros recomendamos de utilizar el color en proyectos. Ahora les voy a platicar un poco sobre los servicios de color con los que nosotros contamos. Nosotros contamos con esta plataforma que se llama Market Colors, que partiendo de las tendencias que les acabo de mostrar, para cada segmento nosotros tenemos ciertos colores o ciertas paletas que son idóneas para este tipo de segmentos. Y claro, esto siempre va amarrado que se trabaje desde la etapa inicial del proyecto cuando esté en planos y luego terminarlo hasta la entrega del proyecto. Estos son los segmentos a los que nosotros les ofrecemos estas paletas de colores. Es para inspirar estos espacios, por ejemplo, para el sector comercial, para educación, para salud, para hoteles y turismo. La vivienda vertical, que tal como vimos en la charla del ingeniero, es una tendencia bastante fuerte, sobre todo en Centroamérica y para residencial. Otro tipo de proyectos que nosotros desarrollamos, nosotros estos servicios, mejor dicho, son servicios, tenemos las cartas de color. Estas cartas de color, la residencia nos llama o puede ser vivienda vertical, nos llama y ya tienen, por ejemplo, en el caso de esta primera cartilla nos pasó de que tenían en un papel y creo que era una impresión no tan detallada con colores, pero tenían un papel que eso se lo compartían entre vecinos y vecinos y no tenían una carta de color tal cual para nosotros darle retoques a nuestro hogar y que siempre se mantenga visiblemente bien. Igual también otra selección de colores que se han hecho para otros proyectos que ya el proyecto o el constructor ya decide los colores y para estos proyectos que se mantienen con régimen de condominio, mantener estos colores es algo esencial. Nosotros ahí es cuando entramos y creamos estas cartas de color para que las personas sepan de qué color se ha pintado su vivienda. Luego tenemos este otro servicio que se llama Homescapes donde desarrollamos paletas de color para darle esta identidad a cada una de las residencias. Estos son dos ejemplos. También trabajamos montajes de color para el área comercial y también para el desarrollo de vivienda vertical y si se fijan en esta imagen ellos nos buscaron justo en la etapa conceptual del proyecto ya tenían tenían un poco avanzada la obra gris pero también nos buscaron un poco antes para el tema de los colores para decidir la identidad. Otro de los servicios que nosotros también realizamos son los Fandex personalizados que esto es una muy buena ayuda porque esta información el Fandex personalizado le pueda quedar a la constructora otro se le puede quedar a la administración del condominio del edificio del centro comercial y otro le queda al personal de mantenimiento donde se especifica el color el producto y en qué áreas se ha aplicado cada uno de los colores y el último que tenemos es la identidad de color para proyectos donde a nosotros nos llaman para hacer una recomendación de colores pueden si es un apartamento nuevo qué colores nosotros podemos utilizar o de qué manera nosotros podemos combinar color en nuestro espacio voy a mostrar algunos proyectos de color y cómo el color beneficia a todos estos proyectos y también algunos proyectos que nuestros aliados en los países nos han compartido de cómo ellos le han dado personalidad a sus proyectos a través del color tenemos este ejemplo de vivienda vertical si se fijan además de tener como gris en la parte de arriba tenemos blanco son ciertos cuerpos que nosotros podemos ir delimitando para nosotros darle más realce a nuestro proyecto para darle esta personalidad acá nosotros tenemos otra de las vistas si se fijan en estas salientes tienen un color diferente así nosotros jugamos con estos volúmenes arquitectónicos sobre todo cuando tenemos fachadas que son bastante geométricas otro ejemplo que es en lo personal me gusta bastante cómo se ha jugado el color como el juego que ha tenido el color o la importancia que ha tenido con estos volúmenes que sobresalen también algo que es recomendable utilizar un color porque también amarramos mucho la psicología del color utilizar un color para darle a las personas el sentido de que este es un acceso por acá pueden entrar si se fijan las gradas tienen un color diferente acá este muro que divide la entrada y la salida también tiene un color diferente de esta manera si nosotros necesariamente tenemos un rótulo porque los rótulos a veces se pueden caer se pueden dañar sobre todo si están a la intemperie a través del color nosotros podemos darle esta sensación y este sentido a las personas que van a ocupar el espacio esta es otra de las vistas y también el color no solamente va porque está quizás una de las de las ideas más generales es que el color nosotros solamente lo vemos traducido en paredes nosotros también tenemos productos para especificar color en metales por ejemplo metales como este acá y en barandales que los tenemos en este cuerpo de acá y otro gran ejemplo es que también nosotros tenemos productos para especificar color en madera y les voy a mostrar una de las imágenes que más me gusta porque acá si vemos no hay una pared como tal con color pero si somos bastante observadores en la parte de arriba tenemos vigas y por supuesto que las vigas también las podemos recubrir con nuestro tipo de productos y también con color que esto al resultado que nos da es que nos da una personalidad especial a nuestro a nuestro espacio por ejemplo si las vigas se me ocurre así con este estilo bastante industrial podrían ser de una tonalidad amarilla o podrían ser incluso algún rojo dependiendo de la identidad del proyecto y nosotros en la parte de color marketing y design nos encargamos de eso les voy a mostrar un ejemplo que en lo personal me gusta que es el que estamos trabajando esta semana pero antes de eso les voy a presentar algunos de los proyectos que nos han compartido nuestras aliadas en los países acá vemos como el color le da personalidad y le da toque de elegancia a este espacio este es un proyecto residencial por la arquitecta Rocío Robles de Guatemala y la combinación de color que ella utilizó este proyecto es por Rosemary Martínez fue un proyecto comercial en México y este es el claro ejemplo de cómo Rosemary nos buscó al momento de que ella tenía el proyecto ni siquiera estaban los planos terminados ella nos busca tenía 5 espacios y estos 5 espacios casaron perfectamente con las 5 tendencias de Color Mix 2020 y acá se especificó todo especificamos acabado en piso el acabado de muebles estas lámparas que esta es una historia que ella también destaca un montón a ella le gustaban estas lámparas que eran de un diseño italiano súper caro y por supuesto al momento de la partida de luminarias se le iba demasiado arriba que es lo que hizo ella estos son tubos de PVC solamente los recubrió con pintura automotriz de Sherwin y de esta manera se pudo ver algo muy similar a el acabado que ella esperaba o al tipo de luminarias que ella esperaba en este espacio son ejemplos que cuando a nosotros se nos contacta desde el inicio podemos ir teniendo estas flexibilidades o recomendando productos o viendo una alternativa mejor para que la creatividad sea el límite en realidad otro proyecto de una de nuestras alidades en los países es de la arquitecta María Cristina Tapia un desarrollo comercial en las clínicas y ven como el color le va dando su personalidad a todos estos espacios también otra arquitecta en El Salvador Claudia Salazar vemos como ella en este espacio residencial también le ha dado como su toque personal a través de la pintura y a través de los acentos también acá tenemos un proyecto por Mauren López en Costa Rica un proyecto residencial y Mauren la característica que tiene es que se pega bastante estas paletas de color color mix le ayudan bastante al momento de decir colores en el espacio y un proyecto que en lo personal me gusta bastante en el que hemos estado trabajando es un proyecto educacional es por Glasswing está en desarrollo acá en El Salvador y nos han pedido pedimos permiso para mostrarlo esta tarde nos han pedido una recomendación de color esta es una de las propuestas que nosotros tenemos y son montajes que nosotros podemos realizar ahorita que todavía no se ha aplicado pintura por lo menos pero les estamos especificando planos también esta es otra de las propuestas que tenemos y esta es la tercera si se fijan nosotros si justo en este proyecto a nosotros nos dijeron ustedes son los expertos en color encárguense de darle la personalidad y claro a alguien en esta área por lo menos a mí me encanta tener este tipo de libertades pero también hay que ser conscientes del tipo de personas que va a ocupar este espacio en esta ocasión Glasswing ha desarrollado este proyecto para unir y es justo lo que nos hablaba el ingeniero para tener esta unión que a través de la arquitectura tengamos estos espacios inclusivos para todo tipo de personas entonces nos iban dando sus palabras claves para nosotros ir determinando qué colores o qué tipo de combinación nosotros podemos utilizar este va a ser un espacio para jóvenes con el apoyo también de Glasswing y otras instituciones que trabajan junto con ellos y hasta acá he llegado con mi presentación me gustaría saber si hay preguntas o si tienen alguna duda para mí y con gusto se las contestamos Alessandra muchísimas gracias por tan importante conferencia qué bonito el mundo de los colores y todos los proyectos que tienen de momento es todo por ahora no hay observaciones adicionales les invitamos a todos a que sigan conectados en Expo Construir 2021 ya vieron conferencistas de muy muy alto nivel y prestigio internacional con contenidos realmente técnicos y de valor y de tendencias que ustedes pueden recapitular en la biblioteca de videos 24-7 muchísimas gracias a Alexandra y a Francisco también por su participación estamos muy contentos de tenerlos por acá muchísimas gracias Carolina por la invitación feliz tarde hasta la próxima hasta la próxima gracias a todos sigamos conectados en esta expo virtual que es la segunda edición a nivel regional de toda la industria de la construcción hasta pronto de la construcción a la 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 la